A las personas que nos están colaborando con el parche, a los vecinos por aguantarnos, a las personas que nos colaboraron con la luz, muchas gracias a ustedes por asistir, a las bandas por caer también a hacer el parche. Muchas gracias a todas y a todos. Esto se llama provocación. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Es provocación, pero más que provocación, no son las letras ni nosotros aquí molestando como siempre, sino la provocación es lo que hace, lo que está haciendo todo este sistema contra nosotros, así, con toda esa, desplazando a la gente de los barrios, todo eso, eso es provocación. Esto no es nada, somos nada. El sistema. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.